Es que me aburre Por existir Donde no haya pasión Donde no haya compartir Ni vivir por una razón Ay de mí Cuán cerca estoy hoy De donde quiero estar Ay de mí Cuán claro tengo hoy De donde quiero estar De donde quiero estar Aprendizaje sagrado Desaprendiendo el pasado Es fuerte lo que ganamos Acaso no es el arte nuestra forma de jugar Congregarnos a cantar Con la responsabilidad De todo el aire que movemos De la tensión nos deshacemos Disfrutar libertad al cantar 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 ¡Gracias!